La guía, conmigo, les de él me marchas en mis labios Hombre de él me equivoqué Antes de verme tan lejos Venga a seguirme, mirar atrás El miedo me obligó a dejar atrás La obsesión Ahora todo estará Bajo tus pies Antes de verme tan lejos Intenta seguirme, mirar atrás Decir lo cierto, lo que le voy a dar Cada minuto junto a ti Cada minuto junto a ti En vano en Mis sueños caen El chiste O ese y otra vez O ese y otra vez Antes de verme tan lejos Intenta seguirme, mirar atrás Yo Decir lo cierto Nunca me volveré Cada minuto junto a ti Cada minuto junto a mi En vano en En vano en En vano en Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!